Música Hay que vivirlos ¿Cuántos te quieres ir por allá? Los que quieran Si quieren yo voy hasta Me voy solo No hay pedo Pero hay que ir a tomarlo Yo sé dónde está No, yo voy por acá ¿Para dónde? Tomamos Para acá Acá hay uno Y acá hay otro Yo voy por el que sé Pero si nos dividimos Tenemos esta madre Rápido nos comunicamos Para poder subir Y bajar la colina esta Y cubrir ¿Vamos para allá? Sí En los puntos a tomar Ya es hora, ¿verdad? Vamos para acá 30 segundos Órale Por acá Vénganse Ya están allá Ya tomaron el punto Alcanzar Ya está el punto Prito Cierrense por acá Ahí hay el núcleo Sí Allá están Ahí están Agua ¿Por qué? Ya lo cual Se queda esto adelante J6 Mantennos en comunicación Wey Se ocupan ayuda ya De aquí nos tenemos en vista Me dio No No mames Me pasó rozando Van fuera Van fuera Van fuera Ya lo vi Venga Ahí está Ahí está Ahí está Fuera Van fuera Venga Venga Avanzale Vamos por ahí Prieto Bajen Baja Ya lo tenemos Wey Baja Baja Rápido A ver No te veo No te veo ¿Dónde te pegó? Sí traes verde Te veo aquí verde Wey Sí Yo también traigo No No lo traes Agua Aquí está Ahí derecho Wey Se fue para allá Para arriba No 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 Así me dolió No ¿Tranó? No No mames, no han tronado ¡Ay, güey! Sí ¡Ninche David! ¡Oh, sí fue! ¡Ya fue, ya fue! ¡Venga, venga, venga! ¿Deja que hago esto? ¡Venga! ¡Venga! ¡Acá hay otro! ¡Acá hay otro! ¡JC! ¿Dónde, güey? Sí Agua, agua Ahí está el fondo Agua es con el fondo, aguas allá ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, güey, aquí derecho está uno ¿Y dónde está el güero? El güero ahí, güey Ah, todavía está muy acá ¿Dónde? 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 Güero ¡Regrésate a cubrirlo! ¡Ve a curarlo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Güero, ¡corre! ¡Ya! Adelante, adelante ¡Pégale, cabrón! ¡Nomás corres! ¡Ja, ja, ja, ja! Acá lo tengo, sí Adelante, adelante ¿Me escuchan? Ya lo viro, ahí está detrás del árbol ¿Todo es así? ¿Todo es así? Sí como va tu... Viejes, güey ¿Todo es así? ¿Todo es así? ¡Baja! ¡Por ahí, Valdo! ¿Dónde? ¿Te pegué? Sí, 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 ya lo vi, es David, cúbrele de allá, cúbrele de allá, ahí, ¿viste dónde fue el tiro? Güey, ese no me preocupa, el que me preocupa es el de acá, güey, cúbrele de allá ¿Dónde estás? Ahí, en ese árbol de ahí, mira, voltea en mí, ve, ay, verga Cubre acá, esos no los, ni siquiera tienen a tiro, güey, está cubriendo el árbol Mira, ya se movió, hacia contigo, ahí va el David, paralelo Ah, ¿dónde está David? Abajito de ese árbol, ahí está el otro güey De repente asoma el arma, de hecho si te agachas al cual vas a alcanzar a ver subir Guarda manos Me pegó Qué buen hit, cabrón No mames Buenas, perro Buenas, por acá, porque acá abajo estaban Sí, vamos a darle la vuelta acá Porque acá sí nos van a retener, güey, van a cuidar ahí todo el tiempo Pollo, pollo, voy a escuchar Simón, Rainbow, ya sabes, tú izquierda, yo derecha Cruzado No, no, le pegué la primera, se fue choco Falando ¡Va! ¡Va! Hey Ya afuera Hey Acá estoy, te estoy viendo abajo wey A tus doce, a tus doce A tus doce wey Sí, va afuera, va afuera, mirlo, ya viste Va, chui, fuera Fuera, fuera, ya abajo, otro fuera, mi hijo Cierra, aprieto, cierren, cierren Cierra, cierren pinza Del otro lado de la piedra Avanza Paco, también avancen wey De ahí arriba donde estás Paco, avanza Ya tenemos aquí a Ferlo hasta adelante wey Avancen Héctor, Poncho, rápido wey, rápido Con seguridad, aquí los tenemos cubiertos Vamos cerrando pinza Venga, aquí estamos Ferlo y yo del lado derecho Cierra el izquierdo Sube por arriba las piedras, preto Súbete por ahí, por donde está Poncho, adelantito Hay una subida wey, trata de subirte por ahí Para que los agarres del otro lado de la pared ¡No! ¡No! ¿Muerto? Ya está Ahí saqué uno Ya Venga Ya sé Héctor, Héctor, ¿dónde estás, güey? Trata de ir por el objetivo azul, güey Mira, acá está Se subió a una de las piedras Se me peló un güey, no lo alcancé a pegar Va a ser él Hay otro al fondo donde te dije Otro fuera Vamos a lanzar todos, DJC al frente Ahí donde está David, vámonos No juegas, señor Ah, ya está ahí, toma, joder Qué miedo Al huevo Qué dijo Le echo otra ficha a la maquinita, ¿da? Jajajaja Buena, buena Si el medico tambien va para atras Ya ves por hablar Puta verga Simón wey Chingada madre Vas a ver David Vale verga wey Ya voy muerto Ya Ya se Si estuvo buena Si medico Nomas puedes curar a los demas Estaria chingona Sigo vivo Si a huevo